La Puerta me encanta, es de mi favorita Vamos a tocar algunas canciones del disco nuevo y así las vamos ensayando Que nos hace falta Y así las hagáis vosotros Y os las prendéis con el derecho de Marconi y el escuadro ¿Ahora? ¿Sí? De la tele Perdón, me voy a sentar delante de vosotros Gracias Me he cansado de darte mi tiempo y mis guías Me he cansado de oírte decir tonterías Cogeré la puerta y me iré sin avisar Tu dinero no vale La mitad que el mío Yo he cansado cantando Mis trucos en tus ríos Cogeré la puerta y me iré sin avisar Quizás quiero volver a comenzar en otros sitios. Quizás quiero volver a comenzar. Quizás quiero volver a comenzar en otros sitios. Quizás quiero volver a comenzar. 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 Ahora sí. Sente la tu sonrisa, te hunde los pies en cemento, te roba el tiempo, te mete en una caja, la entierra muy profunda, la deja bajo llave y se la traga. Tienes que aceptar, serás siempre un cobrante y no elegirás nada, todo pasará sin que tú le digas nada, nada de nada, nada. El miedo, el miedo, a veces se disfraza, viene a tener a casa, se sienta en tu sillón y te amenaza. Te cuenta un cuento que siempre acaba triste, te cuenta lo que fuiste, no tiene compasión y te lo clava. Tienes que aceptar, serás siempre un cobrante y no elegirás nada. Todo pasará sin que tú le digas nada, nada de nada, nada. Todo pasará sin que tú le digas nada, nada de nada. Nada, 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 nada de nada. Nada, nada de nada, nada.